... Se viene el proyecto de este espacio de multideportes, contanos de que se trata. Es una obra que la verdad que nos llevó mucho tiempo gestionarla. A partir de noviembre nosotros empezamos una gestión con provincias de puertes por este playón. Estaba destinado un playón para Pinamar, había que ver el lugar. Yo lo consulté con Pedro y decidimos darle una finalización a este playón... ...que no se usaba para deporte, sino más que nada para estacionar coches. Por la acción que nos bajaron el dinero empezamos a hacer la obra de un playón multideportivo... ...con tres canchas de volei, una de handball, de fútbol, dos de básquet. O sea, va a ser un playón importante para que los chicos... ...el gimnasio sinceramente ya se nos desbordó de actividades... ...y esto nos da una descarga a lo que es el gimnasio cubierto... ...tanto para patín, la cantidad de chicos que tenemos en la escuelita de fútbol... ...que son más de 170 chicos. ¿Será como el gimnasio que hoy tenemos, todo techado y con el piso que tiene? No, en primera instancia no es techado, sino seré muy violente con el alisado de cuarzo... ...nosotros tenemos que iluminarlo para poder utilizarlo en los días más cortos, ahora en invierno. Pero bueno, es un paso importante porque es un playón que estaba sin uso... ...y hacerlo para deporte, con el alisado, dice que hay un chico acá en este playón y se lastima... ...con el alisado de cuarzo ya es otra cosa. Lo pueden usar para patín, para muchas actividades que la verdad que nos vienen muy bien. Agradecerle a la gente que nos colaboró, ¿no? Están comenzando las obras, ¿cuánto tiempo crees que tardará en terminarlo? La parte más complicada es el armado de las mallas de acero... ...yo creo que en 40, 30 días está terminado el playón para poder utilizarlo... ...lo que es pintado, pintar las canchas, terminado con el tema de los arcos, los aros... ...creo que un mes no va a llevar. Un joven de Pinamar había presentado un proyecto de una cancha de césped sintético... ...estaba juntando firmas y demás para poder realizar una cancha de césped sintético... ...que se utilice para el fútbol y el hockey. ¿Crees que es un proyecto viable para Pinamar? Sí, por supuesto. Es algo importantísimo para Pinamar que una cancha de césped sintético... ...este en nuestro predio, en nuestra ciudad, que lo puedan usar para hockey, para fútbol... ...y el mantenimiento sería otro. La verdad que es un incentivo muy importante y esperemos que se pueda llevar a cabo, ¿no? ¿El Polideportivo tiene lugar para ello? Sí, el Polideportivo tiene lugar para armar una cancha de césped sintético. Estamos atrás de todos esos proyectos que nos puedan sumar, aumentar la infraestructura de este monstruo... ...que la verdad que ya nos queda chico, porque ya todos los clubes entrenan acá... ...los chicos ya, Pinamar no es el Pinamar de hace 15 años atrás. Entonces ha crecido mucho y la demanda que tenemos de canchas y de lugares para entrenar es mucha. ¿Han comenzado las actividades de la Dirección de Deportes en sus diferentes disciplinas? Sí, en algunas han comenzado y en otras arrancan ahora en abril. Por eso ya saben que las actividades de deportes son gratuitas, así que los esperamos. Tienen la atención acá en la Dirección de Deportes para llamar, para pedir el programa de actividades... ...y bueno, los esperamos ya de invierno con toda la actividad física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!